Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Así se veía Pame Verdirame antes de entrar al programa. Y es que sin duda alguna, el hexatlón cambia a los atletas en lo físico y en lo mental. Cómo lucían antes de la competencia y así era como ella lucía. En este hexatlón México titanes contra héroes, vimos regresar a muchos atletas icónicos de temporadas pasadas. Y una de ellas fue las estrellas de los rojos de la tercera temporada. Su nombre, Pame Verdirame. Abrimos el baúl de los recuerdos. Y a través de su Instagram pudimos encontrar a una Pame de 20 años con la ilusión de triunfar en el fútbol mexicano de primera división. Como lo hizo su padre, Sergio Verdirame. Varios años atrás, así es como Pame lucía antes de entrar al hexatlón México. La foto tiene historia. En ella podemos ver a Pame mientras le hacían una entrevista en Zona Rayada. Un programa de TTN, ahora TUDN. Dedicado para los aficionados del Monterrey. A días de ser presentada como la nueva futbolista de la pandilla. Su primer partido con las rayadas fue el 30 de julio de 2017. Con ellas disputó 31 encuentros en 4 torneos y marcó varios goles, como su padre lo haría con el conjunto de rayados un par de décadas atrás. En 2019, la pandilla anunciaría que terminaba su contrato con Pame. Y luego de esto decidió que era un momento de escribir una nueva aventura. Por lo que hizo un casting para ingresar a hexatlón México tercera temporada. Si bien no entró desde el inicio de la competencia, Pame lo hizo poco más de un mes después. Y logró terminar en un lugar número 15 de este reality. Ahora la vemos de regreso en este hexatlón México titanes contra héroes. Y el resto es historia. Hasta aquí la nota. No olviden activar la campanita para que recibas más contenido. Y suscribirte a Express Noticias, tu canal.